La ciencia y la investigación básica es como una pieza de cristal hermosa, hecha por un gran artista, pero de cristal. En cualquier momento, por un mal movimiento, a veces queriendo hacerlo, y a veces sin darse cuenta, esa pieza de cristal se rompe y se pierden años y años de trabajo y de preparación. Hago votos para que en el futuro, en la Argentina, esa pieza se conserve y que no se produzca la rotura trágica que se ha producido en el pasado, más de nada. Salud, desde San Juan, Argentina, en el living de mi casa, con los gatos atemporales, como mascota en tránsito que no se va más de la casa, y con la cerveza a punto gélido como diccionario técnico, les habla Gabriel Parabano, el epistemólogo ebrio, grabando en crudo, porque la filosofía de las ciencias es cruda. Este es el único podcast, primero, que habla sobre la epistemología, y segundo, que dura el tiempo justo que tardas en tomarte una pinta de cerveza. La temporada de este año será breve, debido a que estoy terminando mi doctorado sobre, bueno, filosofía y las ciencias, y he tenido que dejar de lado algunos trabajos, investigaciones y, por supuesto, hobbies, entre ellos, este podcast. Todo a favor para que exista otro libro de epistemología juntando polvo en los anaqueles de las universidades. Por eso, este enero 2023, he grabado 12 episodios que saldrán mensualmente hasta llegar a fin de año, siempre y cuando me acuerde de subirlos. Estos episodios forman parte de una pequeña saga titulada La historia de la ciencia argentina. Veremos qué sale de todo esto, y si funciona, será como una nueva sección. Luego podemos hacer Historia de la ciencia china, Historia de la ciencia alemana, y un largo etcétera, en algo así como Historia, Ciencia y Política, las tres cosas que más aman los latinoamericanos. Bah, al menos dos de esas cosas. Les aviso que tengo igual varias ideas en el tintero para el próximo año, por ejemplo, el intercambio pistolar entre Lakatos y Feyerabend, una nueva serie de entrevistas epistemológicas, un esquema fácil y sencillo de las principales corrientes epistémicas con autores e ideas centrales, etc. Todo eso será no este año. De igual manera, iré subiendo en Twitter pequeñas reflexiones sobre la epistemología, que he titulado Brindis Epistémicos. También me animaré este año a subir unos pequeños shorts para YouTube, titulados Malteados Epistémicos. Si se fijan, hay como una tendencia. Y también siguen las pintas epistémicas en Instagram, donde les presento definiciones y conceptos centrales de las principales epistemologías. Pero, en términos de podcast, podcast, de lo que se dice como un podcast, como quien dice, ahora estoy escuchando un podcast, solo les podré dar el tumulto y el cambalache de la ciencia argentina, que opera como una analogía de mi vida. Es casi como una biografía de mi carrera de investigación para doctorarme. Así, sin más dilación, comencemos con nuestra saga, la historia de la ciencia argentina, desde el virreinato del Río de la Plata hasta la vuelta de la democracia. 200 años del digo que investigo lo que quiero, pero en realidad investigo lo que puedo. Episodio 10 ¿Los centros de estudiantes influyen en la ciencia? La implementación de la Ley Avellaneda puso en evidencia distintas carencias y la necesidad de una reforma universitaria. Nombre que condensó los distintos movimientos estudiantiles, primero en Córdoba y luego en el resto del país, y de la región para profundizar las conquistas de autonomía y democratización de la vida universitaria. Las universidades nacionales, entonces, eran tres. La de Córdoba, que tenía un carácter más medieval y teológico. La de Buenos Aires, un carácter más positivista. Y la de La Plata, que parecería ser la más moderna. El litoral y Tucumán dependían a la sazón de sus provincias, aunque el movimiento reformista lograría muy pronto nacionalizarlas. El creciente número de los estudiantes y las nuevas conquistas sociales permitieron la creación de los primeros centros de estudiantes. En 1908 se fundó la Federación Universitaria de Buenos Aires, la FUBA, un 11 de septiembre luego de dos años de conflictos. En la Universidad de La Plata, las voces discordantes tuvieron un tono moderado, ya que sus planes de estudio presentaban innovaciones, lo que atemperaba la necesidad de la actualización. El estallido estudiantil ocurrió en la Universidad de Córdoba, según los historiadores, fomentado por la falta de respuesta de las autoridades frente a los reclamos estudiantiles y a la permanencia de estructuras escolásticas en una universidad que no terminaba de adaptarse a los cambios de la época y que se resistía a abandonar su sello de origen colonial. Desde su fundación en 1613, y a pesar de las reformas de Dian Funes y de las normativas de la Ley Avellaneda, la universidad permanecería anquilosada. La biblioteca mayor carecía de las obras científicas de Darwin, Hackel, Marx, Engel, mientras se mantenía la enseñanza del derecho natural y se desconocía la sociología como disciplina científica. Para los egresados, el juramento obligatorio era sobre los santos evangelios, lo que motivó que el doctor Guillermo Ahumada no pudiera retirar su diploma de abogado hasta después de 1918, ya que, en actitud irónica, pretendía hacer el juramento sobre una estatutilla de Buda, alegando ser budista. La petición más resistida de las autoridades fue la participación estudiantil en el co-gobierno universitario. Pero, mediante dos intervenciones del gobierno nacional a cargo de Hipólito Rigoyen, finalmente la reforma culminó exitosamente. En este proceso se comprometieron intelectuales y políticos como Alfredo Palacios, Juan B. Justo, José Ingenieros, Alejandro Korn, Ricardo Rojas, entre otros, que compartieron el ideario de la reforma. Este movimiento, encabezado por la Federación Universitaria Argentina, la FUA, tuvo como principal proyección el Congreso Internacional de Estudiantes, celebrado en México en 1921. Los cambios se basaron en los siguientes principios. Primero, la autonomía de las universidades del poder político. Segundo, el gobierno de las mismas ejercido por cuerpos de representantes de tres claustros, el de docentes, el de graduados y el de estudiantes. Tercero, la provisión periódica de los cargos docentes mediante concursos públicos. Cuarto, la libertad de cátedra, que daba total libertad de pensamiento y difusión a los que ganaran la titularidad de una cátedra, permitiendo la coexistencia de cátedras paralelas con distintas orientaciones ideológicas o académicas. Y quinto, la asignación por parte del Estado de presupuestos que permitieran el adecuado funcionamiento universitario. Las principales medidas proclamaban la autonomía, la participación estudiantil, el co-gobierno universitario de profesores, estudiantes y graduados y la sustanciación de concursos, así como el cumplimiento de las funciones de docencia, investigación y extensión para las universidades, lo que representó un modo de inserción social de mayor protagonismo. Nuevamente, el movimiento positivista motorizó estas reformas, ya que las universidades procuraban una sólida formación profesional acuciadas por la necesidad de contar con recursos humanos para resolver las urgentes demandas sociales, pero desatendían o posponían a la formación científica. La organización de institutos de investigación fue una tarea lenta y posterior a la reforma universitaria de 1918, que puso a las universidades argentinas en la vanguardia de la educación superior en los países de la región y a la altura de las principales casas de estudio europeas y norteamericanas. Dice el historiador Sanguinetti. El diputado Juan B. Justo visitó en 1918 a la Universidad de Córdoba con el fin de conocer las causas del conflicto. De tal visita resultó su interpelación al Poder Ejecutivo el 24 de julio de 1918, donde se detuvo a analizar en detalles la crisis docente. Desde el programa de filosofía del doctor Horario Garzón, uno de los seis garzones que ha encontrado en la propia universidad, cuya bolilla 16 contemplaba la tarea de los deberes para con los siervos o el derecho público eclesiástico, donde se atacaba el patronato, hasta los errores ortográficos que cometían muchos profesores. Los estudiantes, afirmó Justo, no piden gollerías. Se han dirigido a mí para pedirme que se les enseñe, que se les haga trabajar, que se hablan los laboratorios cerrados y paralizados, que se creen los laboratorios y gabinetes que faltan, que no se les obliga a concurrir a clases aburridas y falsas. Tiene perfecto derecho a reclamar respeto por empleo en su tiempo, de reclamar la libertad de conciencia. Permítame ahora leer parte del manifiesto liminar de la Revolución del XVIII. Deodoro Roca, abogado, periodista, dirigente universitario argentino, nacido en 1890, falleció en 1942, es especialmente recordado por haber sido redactor del manifiesto liminar de la reforma universitaria en 1918 y ser uno de los más destacados líderes de este movimiento. El manifiesto liminar es una pieza oratoria que, como todo manifiesto, se expresa con energía y vehemencia el espíritu de esta necesidad de la reforma encaminada a emancipar a la universidad de la inercia de una tradición que la mantenía sujeta a esquemas científicos ya perimidos para la época. Dice el manifiesto liminar en grandes rasgos. La juventud argentina de Córdoba, los hombres libres de Sudamérica, manifiesto de la Federación Universitaria de Córdoba, 1918. Hombres de una república libre, acabamos de romper la última cadena que en pleno siglo XX nos ataba a la antigua dominación monárquica y monástica. Hemos resuelto llamar a todas las cosas por el nombre que tienen. Córdoba se redime. Desde hoy, contamos para el país una vergüenza menos y una libertad más. Los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan. Creemos no equivocarnos. La resonancia al corazón nos lo advierten. Estamos pisando sobre una revolución. Estamos viviendo una hora americana. La juventud universitaria de Córdoba, por intermedio de su federación, saluda a los compañeros de la América toda y les insista a colaborar en la obra de libertad que aquí se inicia. Previo a la reforma, el científico latinoamericano parecía pertenecer a un grupo selecto de personas cultivadas, investigadores experimentales, naturalistas y aficionados. Se percibía el modelo positivista de la ciencia y la tecnología con lo que iba aparejado, como un elemento necesario para el desarrollo nacional. Esto es, se entendía que la ciencia era la fuente de progreso y conocimiento práctico. La cantidad de personas que podían hacerse cargo de alguna investigación científica ciertamente era mínima y casi ausente en lo catedrático. Este modelo de la universidad antes de la revolución y este modelo de construcción de desarrollo científico no fue una degeneración espontánea y gratuita ante los cuales los estudiantes de la Universidad de Córdoba debieron revelarse por un cambio drástico en el modo de enseñanza y en la forma de organizar institucionalmente el establecimiento, sino que fue un sistema que existía desde finales del Virreinato y el inicio de la Argentina como país independiente. Así, en una primera instancia, durante las colonias de Río de la Plata, el desarrollo de las ciencias en las escuelas y en los colegios universitarios, por ejemplo, el Proto Medicato, la Escuela Náutica o la propia Universidad de Córdoba, eran monopolizados o bien por las órdenes religiosas y los círculos de clérigos especializados y naturalistas, o bien por las familias de terratenientes o los que simpatizaban con castas reales. Tras la independización de Argentina, sucedió un lento pero constante desarrollo de instituciones educativas y centros de estudios. Uno de los hitos más significativos se reconoce a partir de 1872 con la fundación de la Sociedad Científica Argentina, pues marcaba el primer intento de producción local de conocimiento científico frente a la replicación de la ciencia europea. Este intento no será automáticamente exitoso. Por un lado, no logrará despegarse la perspectiva positivista de las ciencias hasta después de la década de 1920, teniendo como su principal agente motor a la propia reforma. Por otro lado, será dirigida, mantenida hacia un grupo social reducido y proyectada hacia la sociedad solamente a través de referentes sociales, como Sarmiento, Benjamin Gould, Ameguino o Herman Buhlmstein. Lo que señala, retrospectivamente, una relación entre la divulgación del conocimiento científico argentino y las relaciones ideológicas políticas. Recordemos que entre 1870 y 1914 sucede lo que se conoce como la era de oro del periodismo y la publicación argentina. Una de las dificultades que marcaba el desarrollo de la sociedad científica argentina en sus primeras décadas fue centrar su actividad en producir una ciencia que fuese competitiva contra los institutos científicos europeos. Por ejemplo, solo se publicaba en el idioma de las ciencias, de la época, que era francés o alemán. Así, el producto científico solo era accesible a un público reducido. Una forma de resolver el acceso a estos saberes en universidades aún no abiertas al público en general consistía en la divulgación en periódicos sobre conferencias magistrales. Un ejemplo paradigmático es el homenaje a Darwin tras su fallecimiento que el Círculo Médico Argentino organizó para el 19 de mayo de 1882 con un discurso de Holmberg y de Sarmiento en el Teatro El Nacional. Dada la cuestión de esta ponencia, podemos prestarle atención a la segunda parte del discurso del propio Sarmiento en que se habla de cómo debería enseñarse la ciencia en las argentinas. Cito a Sarmiento. Educación común, universal para todos los que puedan leer lo escrito. César el previsterio de enseñar en las escuelas de las catedrales. La instrucción se hace laica. Fin cinta. Ahora bien, a pesar de estas declaraciones a favor de una universidad abierta y ocupada en educar a la sociedad en los últimos conocimientos científicos desarrollados, el acercamiento a la sociedad en general no sucedió sino de forma aislada. La mayoría de los libros científicos, análisis, teorías, etc. se quedaban ocultas en depósitos universitarios, museos privados o laboratorios a los que solo podrían acceder un grupo de individuos selectos. A principios de 1900 y con la existencia de estas tres universidades que hemos mencionado, a saber, la de Córdoba, Buenos Aires y la de La Plata, la apertura del conocimiento científico de la sociedad y la formación en saberes críticos parecería estar encaminado. Pero, por más que los claustros eran teóricamente laicos y según la constitución universitaria cordobesa podrían acceder ciudadanos de cualquier orden socioeconómico, no existía tal experiencia de esto de lo universitario. Por décadas, las universidades primaban en sostener un modelo social-económico que beneficiaba a la clase burguesa y no en desarrollar modos de saber necesarios para la población argentina en general. Podemos señalar cuatro cosas. Primero, sus planes de estudios eran obsoletos y atrasados en más de 50 décadas. Valga como ejemplo el atraso lo que habíamos mencionado recién, el programa de filosofía de la cátedra del doctor Ignacio Garción, cuya bolilla de 16 se hablaba de los deberes para con los siervos. Segundo, las bibliotecas carecían de los libros más estudiados y consultados de Europa. Dijimos, no están nada en los libros de Morgan, de Darwin, de Heckel, pero tampoco de Marx o de Engel. Paradójicamente, Darwin lo habían homenajeado hace poco. En tercer lugar, los estudiantes no eran formados para que aprendan física, matemática o filosofía, sino para tener una buena base social. Salvo algunas excepciones, la enseñanza era por medio de la lectura y la recitación dada por sacerdotes o gente que respondía a la jerarquía eclesiástica. Y cuarto, básicamente no existía una perspectiva social en un claustro que fue mantenido por décadas como un espacio aristocrático o un feudo. Luego de la reforma universitaria, el entusiasmo por el positivismo se desvaneció. No solo la toma demostró que el ideal del progreso no se había materializado, sino que se abrió paso a una ciencia mucho más experimental, crítica y practicada por sus propios estudiantes. Las universidades argentinas en general sufrieron una transformación significativa gracias a una maduración institucional que puede expresarse en dos postulados, una red intelectual y la producción científica. Por un lado, se formó una suerte de red intelectual transnacional de producción y circulación de conocimiento científico, sostenido por relaciones interpersonales e intercambios entre hombres de ciencia. Casos como el de la Universidad Nacional de La Plata, quien gracias al esfuerzo de físicos y astrónomos alemanes y argentinos se convertiría en una de las mejores escuelas latinoamericanas en ciencias exactas de la primera mitad del siglo XX. Son suficientemente ilustrativos de esta revalorización de las funciones institucionales este tipo de ejemplos. Dicha red intelectual no estuvo únicamente focalizada en las relaciones internacionales, pues podemos mencionar en primer término que se multiplican las instituciones de las universidades. Por ejemplo, solo en 1919 se creó el Instituto de Fisiología de la Universidad de Medicina de Buenos Aires. Se independizó también la Escuela de Química y Farmacia, transformándose en una facultad propiamente dicha y también se independizó el Museo Nacional de Historia Natural. En segundo término, se aumentó el número de publicaciones de los anales de la facultad universitaria. Por ejemplo, entre 1923 y 1928, la Universidad de Paraná publicó anualmente compendios de trabajos realizados sobre matemática, geografía, geología, etnografía y arqueología. En tercer y último término, se renuevan los intentos de revistas especializadas en Argentina. Aunque el ejemplo de la Sociedad Matemática Argentina es ilustrativa, con un serial de revistas de matemáticas y físicas elementales y la revista Matemática, que estuvo en vigencia hasta 1933, el ejemplo paradigmático no deja de ser la creación editorial de La Revista, que era un órgano de publicidad de la Universidad Nacional de Buenos Aires dividido en ocho secciones y dedicado a diversas especialidades, como sea ingeniería, medicina, economía o agronomía. La filosofía de este órgano editorial titulado La Revista era de publicidad, evitar que la investigación científica caiga en un utilitarismo interesado y estéril, señalando un cambio ideológico radical en el modo de pensar la ciencia, al aspirar que, y cito la editorial de La Revista, cada una de sus páginas refleje ese afán de unidad amplia y activa, que sus colaboraciones originales revelen expresado tácitamente que la universidad procura moldear la sociedad entera conforme a las más altas conquistas ideales de la época. Fin cita. Eso era por una parte el de la red de investigación, pero por otro lado está la producción científica, que creció exponencialmente gracias a que se centró en tres aspectos principales. En primer lugar, el sentido de la práctica científica argentina, en donde se ve un proceso de abandono en la necesidad de escribir en el idioma de la ciencia, el cual suponía redactar los artículos e investigaciones en el lenguaje europeo, como el inglés, francés, alemán o italiano, revalorizándose el castellano como un lenguaje representativo de las prácticas disciplinarias científicas locales y también como un generador de identidad cultural, logrando una especie así, y siguiendo acá al historiador de Filipo, una argentinización de la ciencia europea e impregnándola de un nuevo carácter. Es llamativo que en los anales de la sociedad argentina de 1918 de julio-agosto, la publicación contaban únicamente con los siguientes artículos. Tres. Primero, el Homo Pampianus, una contribución al estudio del origen y antigüedad de la raza humana en Sudamérica, según recientes descubrimientos, dada una traducción al castellano de Antonio Romero. Segundo, unas investigaciones oceanográficas del literal Martino de la provincia de Buenos Aires, expresamente en francés, es una transcripción de cantor. Y tercero, del Camilo Meyer, socio activo de la sociedad argentina, el obituario escrito por Damianovich Leibler. Así, en los anales de 1918 se cuenta con una traducción, una transcripción y un homenaje póstumo a un socio de la sociedad científica. Mientras que, el año siguiente, tras la reforma universitaria, en los anales de la sociedad científica argentina de 1919 de enero y junio, imprimadas por todo este espíritu, se encuentran 20 artículos, de los que podemos destacar los siguientes. Uno, de la fábrica de cemento San Martín, donde se analiza la evolución de la industria local. Otro, sobre los insectos de Perú. Una transcripción de un estudio realizado por la Universidad de Lima, en colaboración con la Universidad de París, donde se clasifican coleópteros de Perú. Una expresión artística de las más antiguas culturas pre-cancas. Esto es una conferencia de Félix Holtes en el Salón de Actos Públicos de la Sociedad Científica Argentina. Una trascendencia de investigaciones paleontológicas de Ameguiño. Una conferencia dada por Lucas Kraglievich, por motivos de la designación de Carlos Ameguiño como director del Museo Nacional. Una construcción de la nueva cloaca máxima desde Huayle hasta la Desembacodura en el río. Una conferencia de Rogelio Sequeiros en el acto inaugural de la cloaca en la dirección de obras sanitaria de la Nación. Un viaje botánico a la hora argentina en la Patagonia, que es un artículo del profesor universitario conservador del Museo Nacional de Historia Natural de Buenos Aires, Lucía, Lucian, perdón, Jauman, sobre investigación botánica en Santa Cruz. Y una cuestión universitaria en la Argentina. Una conferencia de Juan González dada en los salones de la Sociedad Científica Argentina, en homenaje a la muerte del estudiante de medicina David Viera, en donde se habla del papel autónomo de la universidad y del rol docente como investigador. Todo esto muestra todo un desarrollo de artículos científicos o de artículos que aspiraban a la cientificidad en Argentina. En segundo lugar, podemos pensar en la organización de los espacios universitarios, del apoyo de las organizaciones estudiantiles y el plantel de los docentes, junto con el interés de los avances y las problemáticas contemporáneas. Lo que supuso una actualización de los contenidos como un flujo e interacción entre las universidades y sus docentes. Tal vez el ejemplo más expresivo sea la conferencia del 14 de agosto de 1991, que dio Leopoldo Lugones en el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas y Físicas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, que esto está tomado directamente del diario de la Nación el 13 de febrero de 1991. ¿De qué habla la conferencia? La conferencia habla sobre la física relativista de Einstein, en donde se ocupa de describir la nueva geometría no euclidiana de Reitman y la característica del espacio tetradimensional de Miklumovsky. En tercer lugar, aparece la redefinición del rol del profesor, en donde se abandona la concepción del profesional formado escasamente para ocupar una cátedra por sus relaciones socioeconómicas, que dicta los contenidos leyendo directamente los manuales de la época colonial y que no ofrece trabajo de campo o estudios personalizados, análisis críticos o investigaciones posibles. Se establece la demanda del concurso docente, desde la cual los profesores eran evaluados por ciertos requerimientos institucionales y de formación para ocupar los cargos educativos, obligando a la actualización de las temáticas que debían ocuparse a formular un plan de trabajo y a justificar el porqué de su práctica pedagógica. Se comienza a considerar al profesor como un docente investigador, aquel cuya labor no solo sostiene una disciplina que contribuya al progreso de la universidad en sí, sino también en la creación de individuos autónomos, capaces de apropiarse del saber y capaces de crear nuevas posibilidades de la realidad que le interpelen. En la conferencia de Juan González mencionada previamente puede leerse lo siguiente. Cito. ¿Acción docente? ¿Qué papel social debe desempeñar el profesor universitario en nuestro medio? ¿Debe ser, por su ciencia y por su experiencia, un árbitro en la rama que cultiva? ¿O debe ser, por el contrario, un simple preceptor, transmisor de conocimientos ajenos? O, dicho de otro modo, ¿el profesor universitario debe ser un hombre de ciencia capaz de investigar por su cuenta y distinguir y encontrar a la verdad? Véase, pues, cómo la formación del profesor universitario constituye una cuestión fundamentalísima para la vida y el nombre de una universidad. Fin cita. Con esto último, vamos a concluir sobre el centenario de la reforma, que es una ocasión de recordar y actualizar a los cambios que se surgieron. El recuerdo de la reforma universitaria y su incidencia en el desarrollo de la ciencia argentina nos invita a comprender y a constituir cómo operan ciertas revoluciones a nivel epistémico, a nivel político, económico, jurídico y social. Esto es, cómo se abren nuevos caminos para recorrer desde adentro la propia historia de la ciencia argentina. Hay que ser conscientes que el modelo estático occidental del conocimiento científico ha reducido las versiones y diversidades culturales epistémicas de las regiones. Cuando ese lugar es la historia de la ciencia argentina, se comprende que hay una demanda de rever y resignificar los modos en que se ha producido ciencia, entendiendo que los objetivos de la dominación federalista y positivista deben ser apartados y si quiere comprender cuál ha sido el impacto del quehacer científico en la propia historia argentina. Es decir, es ser consciente que tras reforma universitaria existió en nuestra propia historia nuevos tipos de relaciones interculturales e interepistémicas. Así termina este episodio de la saga La historia de la ciencia argentina desde el virreinato del río de la plata hasta la vuelta de la democracia. 200 años del Digo que investigo lo que quiero pero en realidad investigo lo que puedo. Para que sepan, me he basado principalmente en la obra de Cristina Ambrosini y Gastón Beraldi Pensar la ciencia hoy La epistemología entre teorías, modelos y valores del 2020. Pero lo he estado apoyando con lecturas, comentarios y análisis de otros textos. Por ejemplo, el de Miguel de Azúa La ciencia de mayo La cultura científica en el río de la plata 1800-1820 que se publicó en el 2010. También del mismo autor, Miguel de Azúa su obra titulada Una gloria silenciosa Dos siglos de ciencia argentina publicado en el 2012. Después, un clásico el de José Babini Historia de la ciencia argentina publicado en 1949. Por último, un poquito del libro de Diego Hurtado La ciencia argentina Un proyecto inconcluso de 1930-2000 que se publicó en el 2010. Y el libro compilado por Sencilia Gárgano Ciencia en dictadura trayectorias agenda de investigación y políticas represivas en Argentina publicado en el 2015. Sí, parece mentira pero todos los capítulos de podcast siempre tienen una investigación detrás aunque uno esté demasiado ebrio como para demostrarlo. Nos vemos en el próximo encuentro con más análisis históricos, sociológicos y filosóficos de la ciencia esta vez de la ciencia hecha en Argentina. Salud y buenas ciencias Argentina.